Aquella estrella de allá, hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así Aquella estrella de allá, tiene una extraña luz Quizá nunca jamás irá, si es que la sigues tú Brilla estrella, brilla más, y sabré dónde estás Hasta un mágico país, tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir, y el día ya se va La estrella te iluminará, y siempre brillará La estrella te iluminará